y amigos estamos una vez más aquí en el rock show para hacer un vídeo de los que tanto les gustan que es armando una figura en un día y vean que vamos a armar el día de hoy tenemos esta cabecita como saben en un vídeo pasado aquí les dejo entregar una pieza que quiero armar en un día al igual que esta es una pieza de la cabecita muy bien amigo que fue donde agarramos justamente esta cabeza que no vendió un suscriptor y la recogió este julio no hizo el favor pues ahorita ya estamos aquí en el rock show para armarla es de void como saben de void es el alter ego de sentry la neta es una figura muy bonita está muy imponente y ahorita está muy difícil de armar esperemos encontrar las piezas ya me adelanté un poquito de chorta aquí en la fuente vamos a ver a un bro que me vendió el torso entonces vamos a recogerlo para empezar súper bien el vídeo sale y ya saben que me ayudan mucho si comentan los vídeos si los comparten y también síganme en mis redes sociales como instagram facebook y tiktok así como mi nuevo canal de cartas ya sabía que se los dejo mutant cars collector me ayudará mucho porque es un proyecto que la verdad amo y me encantan las cartas como saben tengo cartas de marvel increíbles vamos a armar esta pieza va en un día sale de void y le hacemos suerte amigos porque está muy muy difícil vamos a la fuente recoger esa pieza para avanzar un poco más y como disclaimer al final del vídeo va a haber un blog en donde me van a acompañar al bazar de bandas en parque bicentenario vamos a ir a saludar a algunos amigos a ver su merchandise y a escuchar buena música así que si te gusta ese tipo de contenido ya saben que siempre lo pongo al final del vídeo de coleccionismo por si ustedes quieren acompañarme así que vamos vamos a a buscar esas maravillosas piezas está súper bonito hoy bien articulado así tiene el cierre y con su motillo no la trae no no con la moto 0 de los 3 mil pico no trae otros accesorios en cuanto lo tienes tú mil baros está chidísimo está más chiquito que el mesco pero está increíble el mesco no le pide nada más que este vino más mamado está chido pues gracias bro una araña con anabólicos estamos culo en venta no no es mío ahora le está bien chido está muy bonito bro lo que dice acá y estamos aquí con alejandro pero muchas gracias por saludar amiguito es para apoyar mi proyecto también y vean lo que se compró no manches que increíble está de hs la verdad es increíble quiero sacarlo para enseñar no lo sé claro ese quién es el dar de bien el nuevo con la con la nueva sombra es como las sombras del cómic no no se van a tener los accesorios no inventes bro está muy cool eh no lo había visto yo en persona la neta está muy bonito si a mi la neta me gustó demasiado que bonita cabeza la cabeza está increíble felicidades de gran parte pues muchas gracias hermano si amigo cuídate vean estoy aquí con jorge vean la pieza que tiene aquí en venta híjole amigo está increíble esta la íbamos a comprar completa pero la neta queremos el reto y también jorge tiene este torso el cual nos está vendiendo pues vamos a armarla en un día muchas gracias bro por esta piezota y pues nosotros ya tenemos la cabecita ¿a poco no está increíble esa magnífica pieza va? vean cómo va la pieza no manches bro está increíble está un poquito dura pero ya está muchas gracias bro ya con el torso se ve increíble pues vamos a seguir buscando las piezas si te caen me mandes un ensajito bro gracias hermano y pues vamos a seguir buscando quédense en el video para ver si encontramos las piezas faltantes y pues ya llevamos dos piecitas ojalá encontremos todo porque la verdad es una figura medio complicada porque casi no se distribuyó ahorita la están sacando me parece que en amazon pero pues aún así vamos a buscar las pieza por pieza ya saben pues vamos a ir a buscar piezas de esta maravillosa build a figure ojalá les encontremos tengo muy pocas esperanzas pero pues ojalá ojalá se logre y en medio aquí del rock show encontré este puesto donde tienen varias piezas pero vean de este lado tiene este cyborg spider que está maravilloso ya saben que es uno de los personajes que más me gusta de spider man y pasamos de este lado con todas estas figuras luz lamentablemente no tienen piezas BAF le contaron que si manejan pero en ese momento no tienen así que vamos a ir buscando piezas para poder armar esta BAF y se venga el día de hoy completita a la colección desea mi suerte amigos porque está muy complicado miren aquí mi amigo Barker como siempre anda la línea miren fresco el pan a rabi que va a ser chambelano que amigo voy a ir un bautista ya tengo el regalo ¿te lo ganaste ese? si ¿en dónde te lo ganaste? un sorteo ¿en dónde? en una página de Funkos ah si Funko Collector ok 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 buen nombre buen nombre está chido eh si está chido Poison muy bonito personaje la neta la verdad es que hay varias variantes según por lo que veo eh está chido eh está chidito pero creo que este es el mejor felicidades ahí ya un golazo ahí para el Funko Collector sale pues yo estoy armando este bro a ver si lo armamos en un día no va a ser bien chidísimo di la arma di la arma ahorita ojalá 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 que sí amigo miren amigos este de aquí dices que es el sega 2004 sega 2004 un 700 está bien chido eh bro mira está está chido eh parece metalizado es como un cómic no ah mira ese está chido eh está cool está cool aquí está mi bro saludos aquí anda vendiendo la lamedita ya saben ahí está el Rock Show y él está acá de este lado ahí si quieren algo ya saben tan cool eh tan cool tiene juguetes la M vean aquí ya saben no está este film pero saludos saludos como estás bien también si a tu gorra eh pero es bien cool y este tengo un suscriptor que se llama Javier es amigo también aquí de ellos y vean lo que me dejó aquí con ellos me lo regaló muchas gracias bro eh pues vamos a ponerse la medalla a ponerse ¿sí? muchas gracias hermanito y muchas gracias aquí también por recogerlas y hacerme el favor pues me la regaló y se agradece mucho ya saben que no necesitan regalarme nada pero se agradece de corazón muchas gracias Víctor ya lo uso se ve chida eh pues muchas gracias vamos a seguir armándola esperemos ¿crees que la armemos en un día? ¿crees que la armemos? faltan las manos y lo de acá atrás muy bien muy bien bueno no lo pellizques no es cierto no es cierto bueno vamos a seguir buscando muchas gracias amigos y ahorita pasé a saludar a Filip ahí y este no estaba pero me dijo que me había dejado este regalo la neta muchísimas gracias bro ya sé que lo estás viendo el video pues te lo agradezco pues miren ya tenemos más piezas vamos a ver si la armamos en un día ojalá que sí eh estoy muy muy feliz y de verdad muy agradecido con la comunidad que pues no se siente bien bonito la neta eh no me lo esperaba y me dijo eh tengo algo para ti y me dijo Filip ya fui para allá pues vamos a buscar las siguientes piezas amigos vamos a otros puestos este es el de la carita de Luca no si a ver hace esa cara a mi amigo si te parece bro que da chida de la toma no sé de figuras o si sé no no sé no sé es un gran nombre bro si esto es un gran nombre bro yo sé yo lo sé yo lo sé y vean como vamos amigos ya merito vamos a seguir buscando estamos aquí en Factory Toys pagos con tarjeta y transferencias aquí aceptas mi bro ya sabes si la neta es un beneficio muy grande la neta o con cuerpo o con cuerpo o con cuerpo pero no sé ese si no creo hermano pero igual nos podemos arreglar es muy exigente si me llevas al precio va pues estamos buscando piezas desde no tiene me parece nada más tengo lo tengo así tengo el largo pero aquí se las dejo pues todas las pés que tiene por si les interesa algo de aquí vean el Dave Walmart uy está en verano miren ese Megaman está chidísimo 380 y pues aquí les dejo un carrerito rápido ¿cuánto tienes este? ¿cuánto lo tienes? 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 estará chido me hace falta la colección 800 pesos vamos a seguir buscando las piezas de este ojalá que sí ojalá que sí ojalá que sí lo encontremos salud vale factor y toys aquí en el puesto de Alan salud 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 vean tienes piezas de esta ¿no? está muy difícil ¿verdad? puede ser pero bueno aquí tiene vean algunas piecitas pero aquí esta es la que de un suscriptor pero no sé ahí está ahí está todos aquí les dejo ya saben el contacto de Duo Flamingo y de Alan excelentes vendedores super recomendados si quieren muchas cosas siempre vean, dándoles un mensajito si ven algo que les interese pues vamos a ir buscando las piezas de The Boyd, la neta está muy complicado esperemos armarlo, si no, no pasa nada y pasamos a saludar a mi amigo Che Toys, como saben siempre tiene muchísimas figuras aquí en venta cualquier cosa que estés buscando seguro la encuentras aquí bro, saludos amigo punk rock yeah carnal está bien chido Hezbollah, el vallito y juguetes olvidados ¿como estás amigo? super kial ufas trufas ¿como estás cobrando la cosa? jajajaja ¿como es amigo? una gorra por eso no mira mi abuelita la oficial al tiro trufas trufas arre lulu jajajaja muy bien muy bien y aquí está el vallito vago saluda maipro ¿como estás? ¿quién es esta playera bien chida? ¿verdad? y lo grabas y está enojado saluda bro también estás enojado amigo vayan a suscribirse a sus canales amigos estamos aquí con Rubén me mandó un mensaje por mi instagram acá es suscriptor no quiere salir es igual que yo de incosmito bro jaja y vean lo que me está entregando híjole qué buena onda pues vamos cada vez mejor ¿me ayudas a ponérselos porfa amigo? claro se ve increíble su playera está chida eh no sale el pero ¿qué tal esa playerota? bien chida el guantelete ¿no se deja? no quiere, no quiere si es de este lado si es este ah si 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 wow se ve increíble eh ya casi casi lo armamos nos falta solo la parte de atrás de los tentáculos ahí está órale bro no manches muchas gracias hermanito me mandé un mensajito ahí por mi instagram Rubén de verdad la puso mucho de puñita pues vean nada más cómo se ve aquí están los puñitos extras qué chido se ve muchas madrasas bro si a ver ojalá termines carnalito pues vamos a ver si encontramos las piezas que nos faltan y ya tendremos completo el video de hoy pues vamos acompáñenme amigos y como vieron al buen Rubén la verdad ya saben que me encanta ponerle rostro a cada uno de ustedes es yo creo que es la satisfacción más grande y también la premisa de mi canal estoy súper súper contento y pues vean gracias a las redes sociales ya por fin tenemos me mandé un mensajito ahí por mi instagram que tenía las piezas que andaba aquí en el rock show pues nos vimos por eso como ven la verdad se ve bien chido solo nos faltan cuatro bueno dos piezas que se podría decir que vienen vienen con justice y vienen con crystal crystal si lo quiero entonces igual y si lo compramos completo si es que lo encuentro a buen precio pero pues vamos allá adentro al rock show vamos vamos a seguir buscando estas piezas y estamos aquí en julio toys es julio toys julio toys no si 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 julio toys raf toys ya miren nada más acá luego se ve la potencia aparte están bien nomados los tres acá luego con el martillo y también tenemos aquí a manuel huertas matzam toys y venimos armando esta pieza tiene voy a hacer unas figuras no puede ser no puede ser siempre me pasa siempre digo bien tarde la neta pero bueno todos aquí les dejo para que si ven de alguna manera es un mensaje y yo ya saben que son super confiables uy vean esa pieza está bien chida igual la quiero pero yo creo que va a ser en un futuro aquí está el cristal el que tenía esas piezas ni modo pues vamos a seguir buscándolas a ver si las logramos armar vean aquí tiene más piecitas y pues ni modo amigos ni modo aquí tienen más para la otra venimos primero aquí casi siempre venimos casi al último pero pues bueno llegamos más temprano aparte ahí tiene varias piezas aquí julio toys y raf toys vamos a seguir buscando amigos a ver si la armamos en un día vean si soy digno amigos o no soy digno la neta está bien chido está grandote no lo había visto en persona pero mira está cool está cool me gustó para tenerlo en la cole así como ven le llevamos o qué tiene su base ah tiene su base ah mira se va a ver chido no en display bien aquí lo tiene julio por si lo quieren es tuyo o es de venta lo acabo de comprar ah ok ok ah pues muy bien eso es todo bravo bravo el que tiene la articulación pero bueno oye está chido tiene estos piel también está muy bonito y bueno se va a ir a una muy buena colección ahí contigo poco a poco le vamos a meter aquí aves que veas pues así es las colecciones siempre regresan así es así es y bueno vamos a ir buscando las piezas de aquel muchachón bueno de la vaca porque el otro muchachón ya está completo pues quítale los brazos ellos que están más mamados si se los pongo atrás vale vale pues vamos a seguir buscando a mí ¿qué onda bro? ¿cómo estás? contigo aquí vas a tocar hoy ¿verdad? si hoy del noberman ah muy bien te pasan los videitos ahí le pongo su instagram del bro muchas gracias no sé de figuras miren el video a ver a ver dale dale ¿qué tal eh? miren puro puro mame no sé de figuras dice que me va a regalar un jeroclix darle que quiere ah neta vamos a ver cuál me interesa uh jubilee bro esta mera si claro bro esa muchas gracias hermanito miren mi primer jeroclix antes tenía pero ya no sé mucho que los yo también jugaba pero ya años años pues vean muy bonita aparte están bien detallados gracias bro ahorita con X-Men 97 miren amigo ese ya lo que agarraste ¿cómo agarre? andas gizneando andas gizneando es de los míos giznero giznero ¿cómo ves? te lo cambio por este ah cierto me vas a echar un regalo mi corazón mira esto Lisa podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón ay no se rompió esta es para la vitrinita está muy bonito me gusta mucho ¡Vámonos! ¡Jubilee! ¡Hala! ¡Así se ve! Es súper digno Julio, la neta. Está muy perro. Está muy perro. Me gustó. ¿Y es con el golpe? A ver, otra vez, golpale. Ah, sí, ahí está. Ya lo quise. Oh, sí, ahí está. Sí se escucha. Pero está muy chido. Está muy chido, bro. Está chidísimo, bro. Para que lo tengas ahí exhibido, mira. Y estemos aquí con Mario Centeno, bro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás? Ahora estás ahí arriba. Creo que estás más a gusto allá, ¿verdad? Sí. Sí, la neta. Vean aquí todo lo que tiene. No tiene piezas barb de Boy, ya me dijo, pero todos aquí les dejo las que tiene. Vean esta base que tiene aquí de Toy Biz. Esto sí, es una de las cosas que se buscan para los displays. Ya saben que aquí les dejo su contacto. Si la quieren mandar un mensajito. Está muy chida. Aparte, muy buen precio. Yo creo que la das. ¿Cuánto le estás dando? $2.50. Precioso, amigos. Precioso, $2.50, eh. Yo las pagué en $3.50, entonces creo que es un buen precio. Sí, muy bien, muy bien. Ya saben que aquí las tiene mi amigo Mario Centeno. Y aparte, saludos. La oficina. Bruce Velázquez. Recursos. Recursos y manos también. ¿Cuál es tu Facebook? Bruce Velázquez. Aquí les voy a poner también. Bruce Velázquez. Mario Centeno. De los Street Fighters. Y vamos a ver qué ponen por aquí. Muchas piezas bajas, eh. Pero también la que está bien difícil es el torso de esta, ¿verdad? Sí, el torso. Y se llevan los dos, denme 900. Me hace falta el brazo derecho. ¿No lo tienes? También está difícil. Está medio complicador. Pero bueno, pues vamos a seguir buscando piezas de este bro. Esperemos lo encontremos. ¿Está ahí, vale? Gracias, amigo. Gracias. Está muy chida. La neta. Estoy muy feliz porque ya casi se ha armado. ¿Vale? No lo tienen ni cerrado, ¿verdad? No, nada. Bueno. Pues vamos. Vámonos con este apocalipsis. El 80. Muchísimas gracias. Sí. Sí, tienen muchas figuras. No. No, no. No se si no puedo. No. No se si me pido. No se si. No se si me pido. No se si. No se si. Vamos a ir buscando piezas de este bro. Ojalá lo encontremos. Estoy muy emocionado, amigos. Es esperanza. Y estamos aquí en coleccionadas esperanza. No tiene piezas Baf, pero quería mostrarles todo esto que tiene. ahora si tiene, si tiene miren que tal eh pero pues, quería mostrarles todo lo que tienen acá chequense, buenos precios $4.80, vean $3.80 este, Mega Man super bien eh están aquí de aquel lado esta el Rock Show, la entrada del Rock Show, en este pasillito luego luego aquí están, lo se ve bien chido con los de Universal Cyclops se ven muy bonitos eh los vamos a seguir buscando aquí estamos aquí en el puesto de Marco vean todo lo que tiene estamos buscando piezas de este Bro y no tiene pero aquí les dejo todo lo que tiene amigos esta moto esta chandisima eh, vamos a seguir buscando este lado tiene mas cosas y aquí en el puesto de Marcos tiene varias piezas les hablo con voz en off porque el vecino tiene música y el copyright obviamente me baja el video pero ya saben que cualquier cosita manden un mensaje por su Whatsapp a mi Bro Marcos, excelente vendedor y en frente de Marcos se encuentra Phoenix Toys aquí les dejo su contacto por si quieren algo de lo que ven en el video y es un gran vendedor muy recomendado y tiene muy buenas piezas de Marvel Legends me dijo que la siguiente semana va a traer de Spiderman Retro así que estén atentos en sus redes sociales no tiene piezas buff pero vamos a seguir buscando las piezas de este Death Boy y ya estamos aquí en Juguetes Mati Winnie vean tienen ahí saludos bro ya saben que aquí les pongo su contacto y ellos siempre tienen cosas increíbles neta, tienen dos cosas que me hacen falta tres pero ahorita no venimos por esto pero eventualmente igual después los podemos conseguir aquí con ellos vean, este no lo tengo y aparte de este la criatura, aparte de este tienen el hombre lodo, vean wow aquí siempre tienen cosas increíbles y los tienen muy buen precio, 1200 creo que es un muy buen precio y aparte son nuevas yo no las había visto aquí en México ni en California las vi tampoco entonces ya saben que aquí les dejo su contacto por si las quieren y pues yo eventualmente yo creo que se les va a dar la colección en un futuro vamos a seguir buscando piezas de este bro gracias amigo puñito piezotas que trae siempre tiene varias piezas y estamos buscando piezas de este pero no tiene pero vean ahí tiene un shock casi armado le falta la cabeza super bien vamos a seguir buscando piecitas de este ellos están aquí la alameda de aquel lado caminas todo este asiento para acá estamos aquí en el sector 2814 2814 y vean aquí tiene el de aliexpress vean como se ve la diferencia para que vean aquí les voy a poner una foto del mío y una foto del de aliexpress es la diferencia está chido eh está bien para tener un display creo que está bien pero bueno aquí estamos en el sector ellos son especialistas en DC eh nos vamos a seguir buscando piezas buff de esto pero yo tuve a los eh este está bonito está cool no 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 es una buff amigo a ver se llama The Void es el alter ego de Sentry bien perrón es una buff solo me faltan las piezas de atrás que tienen unas de estas pero grandotas así es el único que me falta para conectarla pero si está está cool está hermoso eh está muy muy bonita está hermosa es nueva no tiene mucha persona se vea bien bonito el traslucido si es justamente eh es una muy buena pieza está muy difícil ahorita porque es nueva pero pues espero armarla cuando la estoy armando vine solo con la cabecita y en mis videos vas a contar una pieza y aquí armo una completa entonces solo me faltan las partes de atrás te voy a llevar que lleva atrás unos de estos iguales pero grandotes así ah como tentáculos si 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 padrote padrote bonita pieza gracias saludos está chido ese Silver Surfer me gustó me gustó el Silver Surfer son de marinela dicen de bimbo está muy curva está jefe ¿cuántas las tienes estas amigo? para ti dame 4 baros hermano están chidas se llaman The Void pero ¿quién es? The Void es el alter ego de Centrido ah el Centrido está muy chido esto eh y ahí está ¿concrimiento y acá? ¿verdad lo dijo? la gente que vino ahí no estuvo puestando de 20 no la sabe ¿ya ves quién compre? no la verdad además el del 거야 no son premas son petivos que le pasamos que le pasamos ¿cuántas pesos? no es por 50 pero pues no... no es por 50 es que te permite eso sí son gente es de nada no es por 200 Juntos Vean, vamos a ver si encontramos las piezas de este bro, son mi última esperanza, vamos con Tulio, y ya estamos aquí con mi amigo Tulio, él es mi amigo de hace un montón de tiempo, es una persona súper chida y tiene muy buenos precios, siempre tiene cosas increíbles, él me ha conseguido varias piezas, va demasiado buenas, así que aquí les dejo su contacto, no tiene a las de Boy, pero vamos a seguir buscándolas para que se complete esta gran figura. Y amigos, chequense nada más esta moto que vamos a comprar aquí, con mi bro, saludos hermano, ay qué buena moto, tiene luz, vean, está bien chida, un botoncito aquí para tener la luz, se alcanza a ver, sí está, sí se alcanza a ver, está muy chida, y pues vamos a llevármela aquí con mi amiguito, super precio, muchas gracias hermano, está bien chida, su puesto está aquí adentro del Rock Show, qué buena pieza para la colección. Aquí estamos adentro del Rock Show, vean, está casi al final, de aquel lado está la entrada, y caminan todo derecho, y llegan aquí, aquí tienen muchas piezas, va, vean, señores, encuentras algo bueno, tiene acá más, vean aquí tiene un, ven un puro chidote, y pues vamos a seguir buscando piezas aquí de, de este, de Boy, porque no, 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 no lo encontramos, esperemos encontrarlo, si no, vamos a despedir el video, amigos. Y amigos, llegamos al final del video, no logramos armar la figura, nos faltaron solo las dos piezas de atrás, vienen con Justice, y vienen con Crystal, ni modo, vamos a dejarlas para otro día, esperemos encontrarlas en otra ocasión, bueno, por lo menos ya tenemos casi armada la figura, la neta, estoy súper feliz, y pues de verdad, muchas gracias por ver, suscribirse y comentar, gracias por compartir con sus amigos coleccionistas, no se les olvide que pueden mandar un video de su colección, en la horizontal, sin música de fondo por el copyright, y mandando un saludo a Mutant Collector, es una gran pieza, vean como brilla, la luz y da así con el sol. Y hasta aquí terminó el video de coleccionismo, vamos al bazar de bandas, acompáñenme, este vlog va a estar muy, muy cool, y vamos a saludar a varios amigos, vamos para allá. Y ya saben que soy su amigo Mutant Collector, y espero que sean súper, súper, súper bien, bye. Quédense en el video, yeah. Y ahora sí, vámonos para el bazar de bandas, vamos a saludar a varios amigos, y va a estar increíble el día de hoy, porque va a haber mucha merch, va a haber música en vivo, dicen que aproximadamente van a ser 200 expositores, entonces imagínense cuántas bandas sin música va a haber ahí. Y ya vamos aquí llegando al bazar de bandas, el venue esta vez es en Parque Bicentenario, esto ha crecido mucho, porque anteriormente estaban en el pinche gringo, también estuvieron en el House of Bands varias veces, son los venues que están increíbles, pero pues obviamente esto ya creció demasiado, y no es un venue súper más grande, qué mejor que Parque Bicentenario aquí en Metro Refinería saliendo, es un gran parque, a mí me encanta venir a este parque de hecho, porque hay muchas cosas para hacer, y qué mejor que venir a un evento como este de bazar de bandas, que para mí la música es súper importante en mi vida, yo creo que es la segunda cosa que más me llena, si no es que la primera y después el coleccionismo, la música para mí lo es todo. El bazar de bandas, ya sabes que es una muy buena experiencia, si es que quieres venir a conocer a las bandas favoritas que tengas, saludarlos y que te firmen alguna playera, comprarles un merch obviamente. Y acompáñenme también porque vamos a ir a saludar a varios amigos que están en la escena, va a ser un día de verdad maravilloso, estoy muy emocionado por ver toda la mercancía que traen, y también a ver si consigo algunos stickers para mi vitrina de stickers, que saben que tengo por ahí una. Y pues vamos a ver qué tal se pone el bazar de bandas en este venue, que para mí no pudo haber mejor que este, el parque del centenario, vamos a saludar a varios amigos, va a haber música en vivo, va a estar jumbo, va a estar Serbia, va a estar resorte, va a estar una banda que se llama Dread, que son los chavos nuevos, que hacen un metal, va a estar increíble, pues vamos para allá, vamos a ver los shows, vamos a saludar amigos, vamos a ver merch y vamos a disfrutar el día. Y vean de verdad, hay muchísima gente, tanto arriba como abajo, aunque las filas son largas, es muy dinámico, es muy rápido. Eso es para el dinero. Gracias, güey. Sí, mérdida. ¿Esa es su banda? Sí, es Strawberry Pump. Órale, está muy chido. Güey, está ahí chingando los stickers, güey. Muchas gracias, gracias. Es un canal de YouTube de coleccionismo, pero meto vlogs, coleccionan figuras articuladas, así. Qué chingón, güey, está cabrón ese pedazo. Sí, está chido, pero también meto vlogs, así de música. Ok, va. Gusto conocerte, güey. Tú luego también está ching, güey. Ah, muchísimas gracias. Mucho éxito, güey. Igualmente a ti, güey. Eso regalado. Sí, sí. ¿Voy a agarrar uno? Agarran, ustedes también agarran. No, 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 no. Esto va directamente a mí, tengo una vitrina llena de stickers. Está bien chido, güey. Pásale, hermano, aquí es un chingón de su madre medio, agarren los enemigos. Sí, nada, está chingón, güey. Chingón. Chica nuestros nuevos diseños, chica las tallas. Légate una brunita para el calor, hermano. Chica. Chica. Pues vamos empezando aquí en el bazar de bandas, y qué tal. La verdad, todo pinta demasiado bien. Qué onda mis hermanos, yo soy Erwin, el bajista de Onix.rock. un pinche saludote mis hermanos también por parte de ese sticker soy el baterista de los Locked Out of Heaven espero que estén en los próximos eventos y nos vemos con chingadaso el 19 en el Peer Punk, bye hermanos ¿Las borras las botas? si ¿Qué onda boludo? ¿Cómo estás? aquí el mondé en el bazar de bandas vendiendo merch, jangueando con la bandita ya sabes echando el coito muy chido bro, gusto verte amigo, igual cabrón siempre me da un gustoso verte pero de hecho este Eric te hizo tus tapetes no? si, el Eric Gota, si me hizo mis tapetes, mira si te pareces bro, lo parezco? el año 20 en el 50 el año 20 en el 50 el año 20 en el 35 el año 21 en el 20 entonces la bomba de bandas vendrán ¿Cómo estás amigo? Qué gusto verte ¡Hola cámara! ¿Cómo estás güey? Fucking Mutant Rector hijo de la verga ¿Cómo te queda el ojo pa? ¡Está bien chida la pantita! ¡Transferencias acertadas! Tenemos hasta la talla L, pero solo verde. Y mi pelón ahí, mi yo pelón. Y uno de los principales talentos que está anunciando el bazar de bandas es este blanco y aquí tiene de hecho el flyer en donde va a estar en un show el día 7 de diciembre en el Fronton México. Por ahí voy a estar, ¿a quién más voy a ver por ahí? Va a ser un excelente punk rock show. Y de verdad hay muchísima gente, tanto arriba como abajo. Los dos pisos están llenos, afuera, también en los escenarios hay mucha gente por todos lados. Aproximadamente yo creo que son como unas 8 veces más gente de la que ayuda a los demás festivales de bazar de bandas. Eso habla muy bien porque ha crecido demasiado este proyecto y pues a mi punto de vista es uno de los mejores si tienes una banda para poder exponerla. Porque justamente si eres una banda nueva, es una oportunidad y es un foco muy grande para poder potenciar tu proyecto. Ya saben que aquí les dejo el contacto de bazar de bandas. Vayan a seguirlos. Y algo muy bueno del bazar de bandas fue la organización donde hicieron un circuito para subir y bajar hacia la planta alta donde hay más expositores. Y creo que fue una organización excelente porque eso hace que todo sea más dinámico. ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien, ¿cómo estás? Bien, chido, bien, chido. Bien, a huevo. Doctor Pink y Doctor Pink a la verga. Doctor Pink a la verga. Síganos, síganos. Doctor Pink a la verga. Chido, 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 bro. Hey, bro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien chido su logo! Gracias, gracias ¡Saltillo, Pauila, puro rocadilly! ¡Dirty Dogs MX! ¡Mi hermana viva en Saltillo! ¡Que chive! ¡Muy cool, muy cool! ¡Que bueno, que bueno! ¡Espérate! ¡Le doy uno de mi canal! ¡Ya está! ¡Muchas gracias! ¡Gracias y gracias! ¡Mmm! ¡Qué perro! Sí, acá mi compadre también esas playeras están muy chidas ¡Mi canal también es ese! ¡Mira! ¡Ah, qué chido! ¡Está bien chida, eh! ¡Miren, amigos! ¡Qué increíble playera! ¡No manches! Me gustó, me gustó! ¡Wow! Vean esta... ¡Wow! ¡Y figurita! ¡Muy bien, eh! ¡Adiós! Vean lo que nos vamos a llevar... ¡Híjole! ¡Está bien chido, eh! Vean, esta es la marca de las playeras Darko ¿Tienen Instagram? Sí, mira, acá abajo tengo las redes sociales ¡Vamos a ayudarnos esta playera, amigos! ¡Y es! ¡Bien! ¡Chileno! ¿Quién se desentendó? ¡Y el copo se llamaba들을... ¡Sí, se llama! ¡Mira! ¡Mi cabello! ¡Mira! ¡Que de esta es tu banda! ¡Esta es mi banda! ¡Vamos a estar los chuches! es esta? si, agarra lo que quieras este, este, la tortuga saludos, vayan a seguirla yo, vengo de tortuga el día de hoy justamente, eso ya les pica a ver es de tu color cabello verde combina complementos, que si, que si saludos, saludos también chicas eh somos todos los de la banda ah si, todos? si, 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 si que género es? somos popons y los cantadores si? hola! igual aquí tenemos otro 4PR para que los cambien y ahí están más tarde en su ciudad muy bien, muy bien, pues bueno, vamos a escuchar tu música si, perfecto, gracias! gracias, gracias y estoy muy contento porque aquí estoy en el stand de mi amigo Osvaldo de Stay Positive es una de las marcas que ya tiene bastantes años en escena y a mi punto de vista es de las mejores marcas de streetwear de este género, increíble Osvaldo lo hace súper bien Stay Positive saludos no, 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 esto es un saludo es un saludo chico, ¿no? no, 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 no no, 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 no chico si no 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 ¿Qué pasa si te føle? Estoy listo Casi muertos Casi muertos Mira el platillo Está bien chido este Dempx PX43 Dempx PX43 y extraemos el ultimo el Life in general ese esta chido son de color ah si? si todos? si que bonito nada mas que el ultimo si dice un color que es ese no es que se equivocan si es perdido saludos de parte de los niños perdidos punk rock ciudad de mexico show gratis este viernes en la bestia allá nos vemos y a pesar de la hora que es un poco mas tarde siga habiendo muchisima gente eso habla muy bien del evento pasar de bandas excelente no 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 chéquense este lo hizo venido eric el mismo que me hizo mi tapete la verdad esta rifadisimo este esta el de mi bro su merch hermano hermano como estas? cuéntanos de que es tu merch? que es tu de mi bro yo tengo un proyecto de dark y de plug y de dark trap y como un poco todo lo urbano hacia el emo y bueno esta ocasión traigo dos modelos stickers y bueno el tapete del buenerí esta bien chido eh? vamos a ver su merch lo que se ve llévele llévele en todos lados el otro primero es el de baile cada año saco una colección para ese diseño de corazón ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! Está bien chido el contexto así como con esto y aparte, o sea, es como deportivo, pero... Sí, está como... Sí, es como un híbrido, güey. Sí, sí, sí. También sí que vengo para acá, para el bazar de bandas, porque hay mucha banda en más skate, más punk. Sí, sí, sí. Está muy chido como el concepto, la neta, se la ruta. Combino un poquito acá con el torneo. Yo soy fan de otras góticas. Sí, sí, sí. Sí, yo también me mamá, mira. Está bien chido. Un blakeado, sí, güey, el de mi marca. Qué chido, eh, la neta. Sí, me lo blakey, güey. Ah, esta es de la nueva colección, no es la que te digo, cada año la saco, güey. Cada año sacamos algo para este logo. Está muy chida, eh. Gracias, güey. Felicidades, aquí está. Saludos. Saludos. Saludos a Mutant Collector. Muy buena música, güey, la neta, vale a seguirla. Acabamos de sacar sencillo, eh. Sí, de hecho, aquí está. Aquí está el video. Ah, sí, justamente. Y que vayan. Está muy chido, ¿no? Sí, me gustó mucho. De la canción igual. Mucho éxito a todos. Mucho amigas. Muy bonito por él, la neta. Mucho amigas. Mucho amigas. Muchas gracias, güey. Es bueno. Es así. Vámonos, seguidores. Adiós. Muchas gracias. Hola. Sí. No, pero triste, eh. Sí. Ah, porque que grave primero. Saludos. Míralo, suscríbanse. Checa la vista. De modo que te aguites. Hay toda la talla que queda tiene. Está rasio. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Seguí un show. ¿Qué pedo, Karol? ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, muchas gracias por estar en Bazar de Bandas en su primera edición del Parque Bicentenario. Está hasta la banda de gente. Hay mucha gente, ¿eh? Sí. Y aquí el calor siempre es característico de Bazar de Bandas. Gracias. Tengo merch ahí abajo, por si quieres. Ahí vamos a ver. Pues vamos a seguir saludando a mis amiguitos. Vean, hay demasiada gente. ¿A poco no? Eso está increíble. Aparte de todo, en la parte de arriba lo único que sí es que hay mucho calor. Pero, pues, se compensa, pues, conociendo todas las bandas, saludando a todos los amigos. Te pueden firmar, te tomas fotos. Es una experiencia de verdad magnífica. Si quieres conocer a los músicos, es una excelente experiencia esto del Bazar de Bandas. Y vean, justamente aquí afuera Banz tiene una carta. Durante el transcurso de todo el evento van a ver varias bandas, justamente aquí, dando autógrafos a todos sus fans. Hola Andrés, ¿todo bien? Con cámara delante, con pantalla delante. Sí. Para que te hagas tu selfie y sepas. Justamente así. Muy bien, muy bien. Y chequense, aquí está mi amigo Monde mostrando su nueva canción, Rapsodia Vipolar. Vayan a escucharla en Spotify. Está increíble porque está grabando la reacción de varias bandas a su nueva rola. Vayan a escucharla. C yep, muy bien. ¡Muy bien, muy bien! ¡Perdad. ¡Muy bien! ¡idalgada! ¡Muy bien! ¡Porque esto! ¡Oye cagón! ¡Perdad! ¡Perdad! ¡Perdad Collectors! ¿Cómo están? ¡Sigan abriendo sobres de Pokémon! ¡Y sigan siendo putos frikis de mierda! Y llegamos al final de Bazar de Bandas y chequense esta fila es solo para tomarse fotos y saludar a Blanco y es justamente porque acaba de llegar de Los Ángeles y llegó tarde al evento porque venía en el avión pero ya está por acá saludando a todos sus fans, si no lo has escuchado que estás haciendo neta ve a escucharlo ahorita es el artista que a mi punto de vista tiene mucho que aportar a la escena ahora sí llegamos al final y recuerden que el 7 de diciembre en el Fronton México va a estar Blanco por si quiere escuchar su música, de verdad tienes que ir a ese show, ahí voy a estar yo y nos podemos ver por allá, nos saludamos y echamos el punk rock y también recuerden que voy a estar el 14 de noviembre en Bajo Circuito vamos a ver a San Venus que también es una banda que admiro mucho, mi amigo Uxy, Mike, Rickson y mi broside es una excelente banda, para mí son los mejores proyectos del momento y más porque saben que mi banda favorita es MXPX y en el show de MXPX Blanco se subió a cantar con Mike Herrera, fue algo increíble pues nos vemos en Bajo Circuito el 14 de noviembre para ver a San Venus, también voy a estar por allá si te gusta el buen punk rock, ahí nos vemos vean, sigan la página, sigan los en Insta en todos lados, y Brandiense chido sigan al Mike también, el soporte del Pop-Bong en México dale gracias a Chiquis de Madre Media gracias a Chiquis de Madre Media otra de las cosas que estaban aquí, no puede faltar en este tipo de eventos de bazar de bandas, son estas rampas para poder hacer skate hubo un concurso y había varia gente participando, de verdad también lo disfruté demasiado ya saben que a mí me encanta el skate, y más en este tipo de eventos creo que va a DOC fue un gran día, saludé varios amigos, estuvo increíble escuchar su nueva música ver todos esos diseños que tienen en su merch, todos los stickers que me regalaron estoy súper cansado y estoy súper feliz y pues bueno amigos, vámonos porque la verdad fue un excelente día, poco no ver a muchos amigos de la escena, muchas bandas, mucha merch, estuvo increíble la verdad vean toda esta fila de acá, es para saludar a Blanco, la verdad está bien chido se merece todo el éxito que tiene el bro, es muy muy cool igual todos sus amigos, este Mike, el Luxy, Rickson, el Mike Madrigal también los saludamos por ahí es un gustazo, un gustazo saludarlos a todos y vean nada más la joya que nos llevamos la neta está bien chida ¿a poco nos vamos a ponerla por acá? para verla completa casi pasar de bandas y me traje una peluera de cómic que chido, pero bueno pues vámonos, vámonos sigan, sigan viendo mis videos, muchas gracias a cada uno de ustedes por ver mi contenido, ya saben que siempre al principio es coleccionismo y al final es un blogcito ya saben que hago disclaimer por si quieren ver hasta la parte de lo de coleccionismo y lo demás es un blog de lo que a mí me gusta espero también les guste y lo disfruten tanto como yo hasta luego, bye y y y y y Gracias.